bienvenidos amigos de vecino político a una video información de este canal mi nombre es Cristian y hoy les voy a hablar de esta oposición que como siempre termina quedando en ridículo resulta que Teresa Castel diputada panista que siempre anda en pleito con María Clemente la diputada trans morenista resulta que presenta esta encuesta donde por increíble que les parezca algunas encuestas algunas y por no decir que es la única se atreve a darle la victoria o la ventaja a Xochitl Galvez por encima de Claudia Sheinbaum vean nada más estos resultados supuestamente viene de www.elecciones.mx que encuestadora sea nadie sabe ni nadie la conoce pero si plantea cuatro escenarios posibles respecto a la presidencia de la república y en todos y cada uno termina ganando Xochitl Galvez háganme el favor haciendo el ridículo de esta manera puesto que por ejemplo en el escenario uno muestran que Xochitl Galvez le llevaría una ventaja de doce puntos a Claudia Sheinbaum en el segundo escenario donde sería los candidatos Xochitl, Claudia y Marcelo le estaría llevando una ventaja de trece puntos porcentuales y Marcelo quedándose con un quince por ciento en un tercer escenario Xochitl Galvez otra vez con una ventaja de doce por ciento por encima de Claudia Sheinbaum es más cincuenta y dos por ciento contra cuarenta por ciento de Sheinbaum y Samuel García como la tercera opción con un ocho por ciento y en la última en el último escenario en el que se muestra posiblemente sean los únicos dos candidatos Xochitl Galvez obtiene un cincuenta y siete por ciento y Claudia Sheinbaum un cuarenta y tres. ¿Quién diablos va a creer estos resultados? Pues solo Teresa Castel esta mujer que está llena de odio y resentida yo no sé de qué a lo mejor en el pan no le han dado ningún cargo interesante más allá de la diputación que tiene pero fuera de eso pues no lo que sí es verdad es que Claudia Sheinbaum le está dando una repasada a nivel nacional a la votar y esto no lo digo yo no lo dice una encuestadora patito lo dice covarrubias y asociados a planadora de izquierda y es que la ventaja que le dan a Claudia Sheinbaum imagínense si hoy fueran las elecciones le estarían dando un sesenta y cuatro por ciento de la intención de voto mientras que Xochitl Galvez con un diecisiete por ciento de la intención de voto Samuel García empieza atrás sí todavía pero parece que ya viene repuntando sobre Xochitl Galvez ¿Por qué se los digo? Porque bueno aquí ven en la intención de voto por alianza Morena PT y Verde cincuenta y ocho por ciento frente amplio diecisiete por ciento y Movimiento Ciudadano ocho por ciento pero ya poniéndoles nombres a estas alianzas y candidatos Claudia Sheinbaum obtiene un sesenta y cuatro por ciento Xochitl Galvez un diecisiete por ciento y Samuel García que había estado en encuestas anteriores con un cuatro por ciento hoy ya está en seis por ciento esto pues empieza a a sonar más Samuel García aunque todavía no han definido quién va a ser el candidato de Movimiento Ciudadano pero esto es si van en alianza ¿Qué pasaría si la presidencia van solo dos contrincantes Xochitl y Claudia Sheinbaum? Pues miren el resultado si pensaban que Movimiento Ciudadano al unirse con el frente amplio aumentarían su intención de voto pues no la que aumentó fue Claudia Sheinbaum con un setenta y tres por ciento ante un dieciséis por ciento de Xochitl Galvez ¿Qué significa esto? Que si se fijan es prácticamente el nivel de aprobación que tiene el presidente de la república y eso es lo que tendría ahora Claudia Sheinbaum esa es la ventaja que tiene Claudia Sheinbaum que viene arrastrando ya un trabajo de un proyecto de nación que es aprobado por el pueblo este levantamiento de esta encuesta se realizó del diecinueve al veinticinco de septiembre y fue directamente en viviendas casa por casa lo que da pues un resultado más exacto así que pues lo que se quiso burlar la diputada panista le se me se terminó dando un escupitazo en la cara y esto al final de cuentas recuerden que el presidente dio a conocer que le quería brindar protección del ejército a las candidatas o a los candidatos que vayan a competir por la presidencia de la república como a Xochitl Galvez y a Claudia Sheinbaum quien Xochitl Galvez ya salió a decir que está en pláticas para ver si acepta esta protección aunque parece ser que si lo hará la doctora Sheinbaum ya anunció que va a que ya está igual en pláticas y ella ya declaró que aceptó esta protección siempre y cuando fuera algo sencillo que no impidiera a la futura presidenta de México estar cerca de la gente pero esto no lo es todo déjenme decirle que a pesar de todo en una entrevista Xochitl Galvez se declaró una persona deprimida si estuvo deprimida y no van a creer por qué qué fue lo que le provocó esta depresión tuvo que externárselo a la chayotera de Uresti juzguen ustedes después si efectivamente tuve una reunión con el secretario de la defensa el general secretario tuviste una reunión el día de hoy Xochitl acordaron que si te van a brindar protección mira la verdad de las cosas es que pues yo en ese sentido primero quería saber la intención porque pues es preocupante si realmente se detecta algún tema de inseguridad grave que ponga en riesgo pues a mi persona el general secretario lo que me dice es que pues es como un protocolo básico que ellos tienen en pues en mi calidad pues yo no soy ya solo senadora o una ciudadana común y corriente sino que en este caso pues soy un aspirante a la presidencia de la república y es un tema básico de seguridad yo a diferencia todavía de claudia yo no tengo ni siquiera vallas en mis eventos no yo realmente salgo en medio de la gente y la gente me rodea absolutamente con fotografías con saludos pero sabes que hay un riesgo es decir ir a algunos territorios de chiapas de guerrero de michoacán bueno ya que estado de la república podemos sacar de esta lista hay un riesgo chile aceptar el acompañamiento es un estado más inseguros en baja california y luego que ajeme pues en tonora y así te vas y y entonces lo que acordamos es ese apoyo específico donde consideremos que hay ese riesgo yo obviamente acepto que deje la bicicleta no soy bastante infeliz en yo tengo que confesar que duró como una semana la depresión de estar en el tráfico horrible pero si ya no ando en bicicleta es que luego luego la gente cree que es una pose pero tú has usado la bicicleta década no sé un montón de tiempos ochi del medio de transporte sí 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 la verdad es que sí y el tráfico de la ciudad está horrible por eso no vamos a hablar hoy lo dejaste por obvias razones ahora te ofrecen escoltas ya las aceptaste lo que vamos a esa plática que es exactamente los detalles pues obviamente con el general hablamos de los temas globales yo tengo un capitán que estuvo en el estado mayor que me está acompañando ese lo contraté yo por por mi cuenta y había yo pensado en contratar alguna empresa pues ya porque ahora si viene lo lo duro viene la pre campaña vienen las giras intensas y van a ponerse de acuerdo en los detalles del ofrecimiento concreto pero lo que me ofrece es justamente una 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 escolta que sería básicamente cuando salgo a los estados no la has aceptado todavía todavía no la tengo y apenas la vamos a discutir o sea no la tienes no la has aceptado todavía no la o sea todavía no la acepto de entrada estoy en la disposición de tenerla bien bien vas a revisar el esquema cuántos elementos armados camioneta blindada etcétera pero no la he aceptado camioneta blindada propia ahorita mía o sea bueno no mía para salir del paso y en los estados generalmente conseguimos alguna prestada es como hemos estado funcionando hay que ver esos detalles entonces en ese sentido ya ya lo platicamos y esta parte de los eventos masivos este los eventos masivos donde pues si puede haber un riesgo mayor no bueno y que esté cerca pues hay algún persona sobre todo el tema de inteligencia Chilgálvez que pasó con el tema de tus voceros se habló de javier lozano germán martínez que lo dijo que no pero que te querías mucho eso es un juego que quiero aclarar que se platicó en una reunión se hizo una propuesta pero ni siquiera yo había hablado con ninguno de ellos el tema de voceros es un tema muy delicado porque se supone que hablan al nombre tuyo no entonces más bien son como replicadores de mensaje y pues lo que decidimos es que debe haber como 30 millones de replicadores de mensaje o sea no vas a tener voceros oficiales oficialmente no 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 voy a tener no sé si en algún momento de la campaña de germán de lili de los anos fue más que nada una filtración ahí de algo que se platicó en una reunión pero fue una plática informal o sea este y alguien pues salió a contarlo digo que sí que delicado no porque empezó a decirse que te habían despreciado y que germán dijo que no a ver las cosas como son yo ni siquiera había hablado con germán es alguien que puso en la mesa esos nombres en un papelito y que bueno pues alguien nos pasó a la prensa no en mala leche porque imagínate pobre germán se enteró por la prensa ni siquiera por mí y el germán y yo platicamos y obviamente germán está súper apoyándome pero una vocería es otra cosa entonces eso no lo vas a tener eso no lo vas a tener no son personas que en un momento dado tú los puedes invitar a hablar del proyecto del frente amplio de mi proyecto de mis estrategias de seguridad y seguramente va a haber gente que hable del tema de seguridad del tema de educación del tema de pero no un vocero de xochitl gálvez eso no oye xochitl vas a participar en el en el diseño del método para elegir a los candidatos en los gobiernos de los estados mira tanto como participar yo ahorita estoy más bien enfocada a hacer mi estrategia que está muy interesante lo que tenemos que preparar para todo lo que viene estructura de campaña se ha estado cambiando muchísimo el tema de escritorio pero yo yo creo que sí es ideal que a medida de las posibilidades se replique el método sobre todo donde hay muchos candidatos no bien que se replique el método por el que tú resultaste seleccionada y creo que en la ciudad de méxico se está planteando y creo que es interesante los foros digo sí sí te ayudan si te ponen a estudiar o sea a mí me a mí me sirvieron mucho pero en otros estados hay como consenso unánime entonces en ese sentido pues también si hay un candidato de consenso de todos los partidos se vale bueno pues ahora resulta que estaba deprimida una semana debido a que no le pedalea la bicicleta ridículo hasta dónde llegan con tal de decir algo para tratar de de sentirse parte de la gente una bicicleta que no tiene que pedalear una bicicleta que parece más motoneta porque al final de cuentas tiene pues una va a una velocidad es una ridiculez que esté deprimida por eso pero bueno pedro ferriz resulta que últimamente fíjense que ha estado bastante objetivo digámoslo así no del todo pero no netamente eso pero sí ha hecho comentarios como que más haciéndole ver a la derecha que la estrategia que están tomando está mal parece que vio pues el video o los comentarios de Eduardo Videgaray donde pues le dice a Carlos Alarraqui y a la Estaca que lo que ellos hacen pues no suman a nadie y que son los únicos que se están escuchando porque al final de cuentas eso es lo que realmente sucede esta es la realidad de nuestro país muchos de ustedes me atacan por mi objetividad dice Pedro Ferriz la realidad es que Morena sigue siendo una opción muy fuerte entiendo que Xochitl Galvez representa a muchos de la clase media y clase alta y sin embargo ustedes siguen sin entender que las elecciones no se dan en Twitter tremendo comentario que les hace a los opositores somos un país que hoy se siente respetado representado por López Obrador comulgo con el pensamiento de Eduardo Videgaray no existe argumento racional que vaya a convencer al pueblo pobre de México cuando ellos se sienten que son gobernados por el pueblo y no por las élites esto debido al autoengaño de gobierno que quieren hacerse precisamente ante las mentiras de la encuesta que quiso sacar la derecha y replicarlo sin embargo pues como si dices es atacado por los mismos opositores que no entienden que están cayéndose al abismo con este autosabotaje que ellos mismos están propiciando vean nada más este comentario de jorge triana las encuestas de covarrubias encol y demotecnia no son la realidad del país le trabajan al gobierno de la ciudad de México adán augusto monreal ebrar descalificaron el proceso interno porque estaban sesgadas y porque edomex fueron las más erráticas la realidad es de que tienen una trayectoria reconocida y de hecho han sido las que más se han acercado los resultados finales así que lo que están haciendo realmente es sabotearse han mostrado esta encuestadora de teresa castel que que no ni siquiera mencionaron el nombre imagínense también la de massive caller que también le da ventaja a xochitl galvez de dónde sacan esos resultados de dónde la verdad es que lo único que terminan haciendo es el ridículo pero en fin así es la derecha en México y va difícilmente a cambiar amigos de vecino les agradezco su compañía en esta videoinformación los invito a suscribirse al canal y también los invito a mi canal politiquero noticias si el vídeo les gustó apóyennos con su like compartan el vídeo y escriban sus comentarios mi nombre es cristian sigan teniendo un excelente día nos vemos en un próximo vídeo es cuanto